hola que tal los saluda nuevamente su amigo Renego The Graphic y quiero compartir con ustedes esta excelente página quien de nosotros no ha buscado una imagen para algún diseño mucho tiempo dentro de las imágenes de google y no la ha encontrado y luego peor aún cuando la queremos sin fondo de pronto también te encuentras con el obstáculo de que no sabes manejar photoshop o que lo sabes manejar pero es algo urgente y no tienes el tiempo suficiente como para invertirle para retirar el fondo y te quedas bloqueado pues en este vídeo te voy a dar la solución a este problema así que quédate con nosotros hasta el final del vídeo bueno pues como te comentaba a un principio hay una página que podría solucionar tus problemas rápidamente o podría agilizar tu trabajo sin que tú te involucras tanto en retirar el fondo en photoshop se trata de KissPMG esta página la cual viene a ayudarnos un poco más en nuestros trabajos en cuestión de imágenes trae bastantes imágenes en la parte de arriba podemos ver que hay un menú de imágenes por ejemplo si nos vamos a emojis vamos a ver que nos muestra bastantes imágenes haciendo referencia a la palabra clave que es emoji que fue la que le dimos clic para iniciar a buscar y como podemos ver son varias imágenes las cuales pues nos muestran o bien estás buscando alguna imagen de algún personaje en específico pues únicamente tendrías que venir aquí en el buscador y poner lo que estás buscando está un poco lento en internet al modo y como puedes ver pues aquí son varias imágenes las cuales nosotros podemos descargar sin ningún problema por ejemplo si a ti te interesa vamos a suponer vamos a checar esa imagen aquí lo único que tenemos que hacer es descargar y en ese momento inicia la descarga inicia la descarga y como pueden ver aquí tenemos la imagen en formato png que es formato sin fondo para que ustedes la puedan utilizar y así como ese tipo de imágenes hay muchísimas no se ha expuesto nada más de buscar lo que lo que ustedes están necesitando para hacer la búsqueda y hacer la descarga de la imagen para su para su diseño viene muy completo vienen muchas imágenes es cuestión de que tú te des el tiempo de explorar la página de explorar la página de darle clic en los diferentes menús y ver qué es lo que puedes encontrar y hacer uso de ella no bueno pues te dejo esta excelente página espero que te sirva si te sirvió el vídeo compártelo con otras personas si tú aún no te has suscrito a mi canal suscríbete activa las notificaciones dándole clic en la campanita para que seas al pendiente recuerda que cada día lunes subo un vídeo nuevo bueno pues sin nada más que decir espero que te sea útil la página ponla en práctica busca tus imágenes y pues nos vemos en el próximo vídeo se despide su amigo renego de grafic